este efecto sólo es posible con adobe firefly la página con la que vas a trabajar te dejo en la descripción la url del mismo vamos a dar clic en efectos de texto donde dice texto vamos a introducir el texto que necesitas y en instrucción vamos a colocar galletas con helado clic en enter los primeros resultados son simplemente impresionantes recuerda que en la parte inferior también tienes tres variaciones más sin embargo si quieres mejorar más tu apariencia donde dice ajustar la forma vas a dar clic en suelto y en el tipo de letra cooper y clic en generar esto se está poniendo cada vez más interesante ahora yo te recomiendo que coloques como fondo el color negro y clic en generar se ve delicioso sin embargo vamos a explorar las otras alternativas solamente dando un clic obtienes resultados impresionantes y que esperas déjanos tu comentario ya nos dejaste un pulgar arriba que esperas para suscribirte a este canal